Mientras todos especulan y miran a Bitcoin y Ethereum, ¿qué está pasando por detrás? Punto número 1, Bitcoin se va a lanzar el ETF, expectativa muy buena, sube un 150%, se lanza el ETF, funciona muy bien y sigue subiendo. Ahora, expectativa, Ethereum se va a lanzar el ETF y ¿qué ocurrirá después? Pero ¿se aprobará el ETF de Ethereum? Y esto hará que desencadene un nuevo rally, en este caso quizá para las altcoins. Esto es algo que tenemos que ver en detalle ya que al final hay una incertidumbre sobre si se va a acabar aprobando o no este ETF de Ethereum. Y sobre luego lo que está ocurriendo realmente por detrás de todas estas narrativas y de todos estos comentarios acerca únicamente de los ETFs que lo que nos llevan es únicamente a tener una visión muy especulativa. Porque se nos está olvidando entender que ahora vamos a ver por palabras de Larry Fink, el CEO de BlackRock, para qué sirve realmente esta industria. Aquí tenemos a Gary Hensler, el cual estuvo ayer en la televisión en Bloomberg, creo que es, hablando sobre el ETF de Ethereum. Te dejo el clip y ahora comentamos. Manteniendos dentro de los límites establecidos por la SEC, a pesar de las conversaciones que estás teniendo hoy sobre riesgo climático, también estoy segura, como comisión de cinco miembros y como personal, que van a estar considerando los últimos meses por qué se enfrentan a un plazo que se acerca en mayo en torno al ETF de Ethereum al contado. Por supuesto, ahora estamos aproximadamente dos meses después en un mundo que existen productos de Bitcoin al contado. Han tenido una demanda increíble con más de 8.000 millones de entrada. Ahora, el optimismo es que los ETFs de Ether al contado son los siguientes. No tienes primero que resolver la pregunta de si Ether es un valor o una mercancía. ¿Puedes responder eso? Bueno, Kayleigh, nuevamente, en cualquiera de estos toques criptográficos se trata de los hechos y circunstancias en cuanto a si el público inversor está anticipando una ganancia basada en los esfuerzos de otros. Pero, ¿tenemos presentaciones frente a nosotros? No voy a hacer comentarios, diré esto. Esta es una clase de activos altamente especulativa. Uno solo tiene que mirar la volatilidad de Bitcoin en los últimos días. Crecí amando las montañas rusas. Tal vez en mis años adultos no las monté tanto, pero realmente deberías ser consciente como el público inversor que esto es un poco como montar en una montaña rusa con estos activos volátiles. Y luego la pregunta es, ¿qué tan sólida es esa base? Ya sabes, llegas a la cima de esa colina, ¿cómo es el caso de uso para miles de esos tokens? Hay alrededor de 15 o 20.000 de ellos. También pueden ser valores porque el público inversor está confiando en los esfuerzos de algún grupo de emprendedores en medio de esos proyectos. ¿Y consideras a Ether como parte de ese grupo que podría llegar a ser considerado un valor? Entiendo que estás haciendo la pregunta, pero nuevamente voy a posponer responder esa pregunta. A ver, yo ya llevo cubriendo todo el tema de RippleSec más de un año. Y llevo escuchando las palabras de Gary Hensler más de un año. Ahora vamos a pensar todos y vamos a tener un poquito de lógica en todo esto. Gary Hensler, un año después, incluso más de un año porque ya llevan con el tema de decir desde 2018, pero en el último año que lo hemos estado siguiendo en este canal en detalle y muy de cerca, ¿cómo es que todavía no sabes decir si Ethereum es un valor o no es un valor? Quiero decir, a ver, me gustaría sentarme con él y decirme, vale, vale, entiendo, caballero, que no me lo puedes decir, pero entonces, ¿qué te falta? ¿Qué es lo que estáis haciendo en vuestras oficinas? Demandar y demandar a las empresas criptográficas como Ripple, como Kraken, como Binance, como Coines, como otras. Pero, ¿por qué no te sientas a hacer una lista? Es que no, o sea, quiero decir, a ver, si fuera mi empleado y yo fuera su jefe, porque he sido el jefe de personas en determinados momentos y sé cómo funciona esto, yo le diría, a ver, pero ¿no crees que hay una prioridad en elaborar, señor, una lista de lo que realmente hay que hacer? O sea, ¿qué es un valor y qué no es un valor? A crear un poquito más de claridad a todo el ecosistema criptográfico. Pero, a ver, entendámoslo como realmente es. Dejemos de tener nosotros también esa venda en los ojos. Esa falta de claridad les está beneficiando. Muchas veces me preguntáis, de hecho, esta mañana me ha llamado un creador de contenido y me ha preguntado ¿qué hace falta para que XRP explote realmente? No que suba un poco su precio, que eso lo podemos ver en estos días, para que su precio explote. Y lo que hace falta es que empiece a haber claridad y que esta pantomima creada por la SEC y diferentes entidades y parte del gobierno de Estados Unidos han creado, donde ahora la narrativa, como podéis ver, es Ethereum, es Bitcoin, porque realmente hay una falta de claridad muy grande en todo el ecosistema criptográfico. Y realmente, ahora bien, yo te preguntaré, ¿hay gestoras de capital como BlackRock que se adelantan a estas narrativas? BlackRock, en este caso Larry Fink, su CEO, anteriormente, en el pasado, hablaba muy mal de las criptomonedas, hablaba muy mal de Bitcoin diciendo que eran estafas. Y contrataron a un chico llamado Robert Mitnick, el cual era un trabajador de Ripple, que realizó un documento que no voy a volver a hablar de él. El caso es que Robert Mitnick convenció a Larry Fink acerca de qué era Bitcoin y por qué tenía que aprobar o intentar conseguir un ETF de Bitcoin. Y básicamente, Robert Mitnick, porque lo he estudiado y lo hemos cubierto en el canal, fue la persona encargada, básicamente, de conseguir que esto se consiguiera. Es decir, si hoy por hoy existe un ETF de Bitcoin, es gracias a Robert Mitnick, este ex trabajador de Ripple, que actualmente está en BlackRock. Y ahora, en el último tiempo, de repente, la narrativa de Larry Fink empieza a ser mucho más comprensiva con, oye, realmente, fuera de especular o no, porque lo traje unos vídeos atrás, si el ecosistema cripto sigue siendo un casino, bien, puede hacernos ganar dinero uno, dos, tres, cuatro años más, pero llegado a un punto, eso es una burbuja y va a explotar. Es que es así. Si no aportas algo real al mundo real, no tiene ningún sentido de su existencia, bien. Más que mientras les siga interesando a todas estas entidades de los Estados Unidos, porque de momentos eso es lo que está ocurriendo. Pero una vez esa pantomima pase y ese show se acabe, porque al final puede acabar bien, puede acabar mal, pero las películas tienen un inicio y tienen un final, lo que va a quedar es lo que está hablando Larry Fink, el CEO de BlackRock, aquí. Te lo dejo. Es importante anticipar el próximo movimiento. Creemos que el siguiente paso será la tokenización de activos financieros. Y eso significa que cada acción, cada bono, tendrá básicamente su propio cash chip. Estará en un libro mayor general. Cada inversor, usted y yo, tendremos nuestro propio número, nuestra propia identificación. Podremos deshacernos de todos los problemas relacionados con actividades ilícitas sobre bonos y acciones y lo digital al tener una tokenización. Pero lo más importante es que podremos personalizar estrategias a través de la tokenización que se ajusten a cada individuo. Tendríamos liquidación instantánea, piense en todos los costos de liquidación de bonos y acciones, pero si tuviéramos una tokenización, todo sería inmediato porque es simplemente un alimento en línea. Y así creemos que esta es una transformación tecnológica para los activos financieros. Creo que si queremos hablar de votaciones y elecciones de votaciones y todas esas cosas, si sabemos en todo momento quién es el propietario de esa acción y ahora es el momento de votar, cada individuo que tiene propiedad está identificado y puede votar su propia participación. Como puedes ver, el CEO de BlackRock lo que realmente está describiendo es la forma que tiene de funcionar la XRP Ledger con la tokenización y entiende que esa capa de internet del valor que están tratando de crear o que ya han creado para el intercambio de valor de forma muy rápida, sencilla, barata e instantánea, básicamente es el salto cualitativo que realmente aporta esta tecnología. Y ahora, como inversor, no como especulador, como inversor, donde es interesante, por lo menos para mí, invertir en películas que nos están contando, que como podéis ver no tiene ningún sentido, que yo estoy invertido, quiero decir, estoy generando dinero, pero ahora vamos a ponernos en realmente poder generar un salto cualitativo a nuestro capital, poder conseguir una inversión como invertir en Amazon en sus inicios, en Google en sus inicios, en este tipo de empresas que luego han sido masivas. Y ahora te voy a dejar seguido al de Larry Fink este clip, el cual es la segunda parte, la pequeña parte que te dejé del clip ayer, donde le están preguntando, y esto es maravilloso, a Greg Kidd exactamente para qué sirve la tecnología de Ripple. Y veréis cómo este clip, que seguramente tenga por lo menos 7-8 años o más, se asemeja mucho también a lo que está diciendo aquí Larry Fink, y se asemeja mucho a que desde ya hace muchísimos años, bueno, Greg Kidd para el que no lo sepa es un integrante de Ripple, bien, que básicamente se asemeja mucho a quien están trabajando, y que ya de entrada esto fue diseñado para crear todas las CPTC, que al final es también para lo que se ha creado toda esta tecnología. Todo tuyo el clip. Podría empezar por pedirle que describa el comité un poco más sobre qué es Ripple, quiero decir, obviamente es una empresa, cuánto tiempo lleva en funcionamiento, actualmente está manejando transacciones para bancos y otras monedas en todo el mundo, ¿podría darnos un poco más de antecedentes sobre Ripple? Claro, Ripple es una empresa respaldada por el típico capital de riesgo de Silicon Valley, ha recaudado dinero de gigantes como Google, Andersen Horowitz, IDG Capital y otros inversores chinos. Hasta el momento ha recaudado alrededor de 30 millones de dólares en rondas anunciadas de capital de riesgo, como mencioné, hay 95 personas involucradas, es una empresa que cuenta principalmente con ingenieros trabajando en la construcción de este protocolo, y nuevamente, para entender el protocolo, si Bitcoin es como un gran libro mayor donde el saldo de Bitcoin de todos está en ese libro, Ripple es lo mismo, excepto que el libro mayor incluye todas las formas de moneda. Entonces, en lugar de simplemente tener saldos de Bitcoin o saldos de XRP, piense en ello como una gran hoja de cálculo que todos pueden ver y usar, pero los saldos también incluyen monedas fiduciarias, también podría incluir materias primas como oro y la plata. La parte similar a Bitcoin es que hay un libro mayor distribuido. La mayoría de los ingenieros aquí son ex-Bitcoiners, la diferencia es que extendieron el protocolo para incluir todas las monedas en lugar de solo Bitcoin. También permite el uso de creadores de mercado, personas dispuestas a intercambiar una moneda por otra para operar dentro del protocolo. Entonces, la gran innovación aquí es una innovación de tipo 2.0, es permitir una moneda virtual en el libro mayor distribuido, pero que opera junto con las monedas fiduciarias también. Y los que ya están utilizando esta tecnología, muchos de ellos son básicamente los BRICS que hemos visto y te analicé en detalle, como prácticamente se podría decir que en un 80% o 85% de probabilidades, los BRICS actualmente ya están utilizando XRP, ya que aquí nos va a comparar de entrada lo primero con el proyecto Enbridge. Enbridge es un proyecto del BIS, del Banco Internacional de Pagos, que te analice en detalle unos vídeos atrás. Y bueno, básicamente, escucha este primer clip de Andy Shekman, una de las personas que más sabe de geopolítica que he encontrado en internet en el último tiempo, todo tuyo. Acaban de hablar sobre la emisión de un nuevo puente BRICS, como lo llaman. El ministro de Finanzas ruso dijo que Rusia promoverá el tema de mejorar el sistema de liquidación y pagos de BRICS, y estará listo para aprobar pagos en monedas digitales con China, la Unión Económica Euroasiática y los países del Golfo. Y ha propuesto crear una plataforma que conectaría los sistemas financieros de sus participantes. Por ejemplo, las pasarelas tecnológicas para liquidaciones y monedas digitales de los bancos centrales ya están en funcionamiento, similar a Enbridge. El proyecto Enbridge, que se desarrolló entre China, Singapur y los Emiratos Árabes, han estado usando Enbridge recientemente para comerciar. Es una pasarela que permite a estos países comerciar con sus monedas digitales de los bancos centrales sin depender del sistema SWIFT. Y dice, proponemos crear un puente BRICS que, basado en las instituciones BRICS, estaría disponible para nuestros países y garantizaría el nivel adecuado de igualdad y contribuiría al desarrollo de las relaciones comerciales. Estamos listos para comenzar con los países que expresen al deseo, tal vez con China, tal vez con nuestros vecinos de la Unión Económica Euroasiática o con los países del Golfo Pérsico, agregó al ministro. También dijo que la posibilidad de una unidad de cuenta común en moneda similar al euro para que la moneda pueda funcionar como alternativa al dólar estadounidense, se puede usar para denotar algunos de los productos básicos. Esta unidad de cuenta para los países miembros BRICS no es única como el euro de la Unión Europea, sino una alternativa al dólar en la que se puede denotar los costos de las entregas de productos básicos, así como los puntos de referencia para algunos bienes, para no depender de una sola moneda o centro emisor que emite billetes de una manera no conocida por nadie. Dijo, entonces básicamente lo que dijo es que todo se centrará en la moneda de liquidación común y eso sucederá, habrá una y estará vinculada al oro de alguna manera porque es el único otro activo de nivel 1 y todos estos bancos centrales lo están comprando de alguna manera porque es el único activo de nivel 1. Ahora te dejo la segunda parte del clip realmente más interesante porque aquí es donde nos está describiendo realmente el internet del valor que están utilizando y que van a utilizar todos estos países para poder intercambiar bienes, servicios, materias primas, intercambiar lo que sea entre sí, que ahí es lo importante. No necesitan tener una única moneda entre ellos, necesitan poder tener una interoperabilidad muy fuerte entre ellos. Todo tuyo el clip. Pero lo que estás viendo aquí es que todos los países BRICS tendrán una puerta de enlace para no usar SWIFT. Pueden comerciar entre sí por petróleo, energía, metales raros, trigo, soja o cualquier otra cosa. Por ejemplo, Brasil es el segundo mayor exportador de maíz del mundo y están vendiendo su maíz y su soja a China por yuanes que luego se convierten inmediatamente en oro en la bolsa de oro de Shanghái. Utilizarán estos sistemas de puente para comerciar con sus monedas, ya sea el real digital o el yuan digital, por los productos básicos a los que sea que estén comprando y luego eludirán el sistema SWIFT y liquidarán fuera del dólar. Así que todo este arreglo que se hace fuera del dólar tiene un tremendo impacto en el valor del dólar. Y en lugar de comprar bonos del tesoro con todo su exceso de efectivo, como lo han hecho durante 50 años, comprarán oro, lo que han estado haciendo. Y puedes ver que la tenencia de bonos del tesoro en estos países está cayendo en picado. La emisión de oro está subiendo como la espuma y están utilizando la supresión del mercado occidental para hacerlo. Pero comprenda que si retrocedemos 25 años, el oro, si toma ganancias totales y las divide por 25, ha hecho un promedio de un 8% al año, pero sin el riesgo geopolítico, sin el riesgo de sanciones o confiscación, sin el riesgo de impago. Y cuando observas el rendimiento del mercado de bonos, ha sido la mitad de eso o menos. Mucho menos. Y por supuesto, el año pasado fue un año más volátil para el bono del tesoro a 10 años, donde en 45 años fue el más volátil parecido al oro. Está claro que de lo que se habla actualmente, básicamente es Bitcoin, Ethereum, porque forman parte de la especulación y de la narrativa que le interesa a Estados Unidos que sigan. Pero también tenemos que tener en contraparte, como hemos visto, de, oye, ¿qué está pasando por detrás? ¿Para qué nos bombardeen con todo este tipo de noticias y no nos hagan poder ver lo que hay detrás? Pues lo que vemos en este canal, básicamente. Ver lo que hace el Banco Internacional de Pagos, construyendo una red de pagos e intercambio de valor para los bancos centrales. ¿No creéis que eso es realmente algo relevante a lo que hace falta estar echando un vistazo y entender lo que ocurre aquí y no solo la aprobación del ETF de Ethereum, que puede ser maravillosa? Bien, ¿y por qué nadie habla de esto? Y incluso, ¿hay alguien tratando de destapar todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos con la falta de claridad regulatoria? Aquí tenemos a Perian Borning, ya la hemos traído otras veces al canal, que es la CEO de la asociación Blockchain que está trabajando en las regulaciones junto con todo el Congreso. Y escucha este clip. En el sistema, prácticamente todos siguen el mismo conjunto de reglas. Estoy hablando de bancos, cooperativas de crédito, compañías de tarjetas de crédito, comerciantes de oro, corredores de bolsa, ahora incluso capital privado. Y tienen que seguir las reglas. Los distribuidores de metales preciosos, BMO, Western Union... Pero no las criptomonedas. Mi visión del mundo es que el mismo tipo de actividad, el mismo tipo de riesgo, debería tener la misma regulación. Perian, ella simplemente me dijo que quería nivelar el campo de juego. ¿Esta regulación lo lograría? ¿Por dónde empezamos aquí? Quiero decir, la senadora Warren es literalmente la reina del teatro político. ¿De qué está hablando exactamente? ¿Mismo riesgo? ¿Misma regulación? Por supuesto que estamos de acuerdo con eso. Y eso es exactamente lo que tenemos actualmente. La senadora Elizabeth Warren ha engañado al Congreso de Estados Unidos y a muchas personas estadounidenses a través de la forma en la que se está comunicando cómo se regula actualmente las criptomonedas. Como sabes, ella tiene un proyecto de ley que estamos llamando una prohibición efectiva de las criptomonedas. 19 miembros del Senado actualmente están patrocinando eso. Nos hemos reunido con todas las 19 de sus oficinas y muchas de esas oficinas se sorprendieron al saber que las empresas de criptomonedas están reguladas como negocios de servicios monetarios exactamente de la misma manera que los proveedores de remesas como Venmo, MoneyGram y PayPal. Las empresas están reguladas. ¿Dónde vas a comprar y vender criptomonedas? Están en las bolsas. Ahora, puedes comprar criptomonedas a través de PayPal y las aplicaciones Cash. Todas estas empresas, desde haces el intercambio y haces para comprar y vendes criptomonedas o cualquier otra cosa, están reguladas como negocios de servicios monetarios. Están restringidas en FinCEN bajo el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y están sujetas a la ley del secreto bancario. No hay una brecha. Eso es simplemente información errónea. Y es una vergüenza que ella lo haga. Ella sabe la diferencia. Este es un ataque político contra Bitcoin y ella sabe la diferencia. Este es un ataque político contra Bitcoin y las criptomonedas y debemos responsabilizar a nuestros funcionarios electos por ello. Y para finalizar, te voy a dejar este pequeño clip de La Sexta, un canal de televisión español donde han vuelto a hacer referencia a las criptomonedas. Y oye, mira, en Estados Unidos tienen show, pero por lo menos entienden un poco a lo que significa todo esto. En lo de España, la verdad es que da auténtica vergüenza. Si alguno de los que veis mis vídeos sois de estas cadenas de televisión que realizáis algunos reportajes o cubrís ciertos aspectos acerca de los activos digitales, os pediría que os informarais un poquito más porque da vergüenza esto que hacéis y decís todo tuyo el pequeño clip. Pero es pura especulación. Ni existe un país, ni existe una referencia, ni existe alguien que de alguna manera garantice esos activos. Los expertos las comparan con el boom por la filatelia o con el oro. Puedes comprarte los cromos del Valencia de la temporada 82. Y eso puede tener un valor en el mercado. El que le quiera dar el mercado. Pero es pura especulación. Precio de Bitcoin, 66.000. Vamos a ver si hoy volvemos a tratar de superar ese máximo histórico, ya que estamos en un momento con muchísima la volatilidad. XRP, estoy contento. El objetivo realmente que tenemos nosotros en XRP esta semana es cerrar por encima de esta cuña convergente. Cerrar una vela semanal por encima de la cuña convergente. Recordar que ya la abrimos. Y si cerramos por encima de los 0.62, realmente eso denotaría que ahí podría empezar a explotar el precio. Luego tenemos HBAR en puntos. Ya ha tocado prácticamente los 0.14 a lo largo del día de hoy. Algo fantástico y algo, bueno, estoy muy contento, la verdad, de estar en esta inversión. De hecho, me pregunto si a lo largo de los siguientes días se va a convertir en un punto. He metido menos dinero en HBAR que en XRP, pero si sigue a este ritmo voy a acabar teniendo más dinero en HBAR que en XRP. Así que venga, XRP, que tienes que remontar, tienes que hacer algo. Tienes mucha gente pendiente de ti. Si te ha gustado el vídeo, te ha aportado valor, te ha entretenido, un buen like, se agradece. Y si es la primera vez que estás en el canal y te interesa todo lo relacionado con Ripple, XRP, su demanda, temas legales de criptomonedas, temas regulatorios, créeme que este es tu canal. Muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!